Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Estamos con el DLC 18, DLC Future Saga Chapter 2. Empezamos con la bonificación de inicio de sesión del Future Saga Chapter 2, capítulo 2. Vamos a ver esta bonificación. En el primer día nos han dado un diseño especial. Vamos a verlo, ¿vale? Lo veremos en la entrega de espacio temporal. En la bonificación número 4 tenemos 100 medallas STP, que están muy bien. En la 7 tenemos el traje del Maestro Corín, que también está muy bien. En la 11 otras 100 medallas. Y en la bonificación 14, peluca de Corín y orejas y cola. Está muy bien, ¿eh? Tenéis el edificio de sesión. Hoy os voy a enseñar lo que contiene este DLC, por supuesto, ¿no? Voy a enseñaros lo que contiene este DLC. ¿Tenemos un evento? ¿Tenemos un evento? ¡Guau! Hay un montón de cosas, ¿eh? Hay un montón de cosas. En primer lugar, tenemos historia y tenemos misiones secundarias, ¿vale? En primer lugar, tenemos historias y tenemos misiones secundarias. Las misiones secundarias nuevas son las siguientes. Quien es el siguiente líder, ¿vale? Donde podemos conseguir un montón de diseños y el juguete de Dios de la Destrucción y a plomo Dios de la Destrucción. Desmadre en el banquete de los tres universos, donde podemos conseguir la ropa de Belmoth, de uno de los dioses de la destrucción. Luego tenemos sentido de la justicia retorcido. Y luego tenemos la infalible, bueno, la infatigable búsqueda de fuerza. Que aquí tenemos el Yi de Goku, Son Goku Mini, medio. Medio no, Mini, perdón. Aquí tenemos la ropa de Goku de Daima. Para conseguirla tenemos que hacer esta misión secundaria, ¿no? Luego tenemos dos personajes. Vamos a verlos. Tenemos los personajes aquí. Los tenemos aquí en entrenamiento. Vamos a entrar. Vamos a ver los personajes un poquito que hay en este nuevo DLC. Tenemos a Belmoth. Vamos a probar a Belmoth. Tenemos a Jiren. ¡Buah! El Jiren corrupto está guapísimo. Y tenemos a Goku Mini, pues que lo tenemos, efectivamente, como personaje, bueno, desbloqueable, ¿no? Y gratuito. ¿Qué os parece si probamos a Belmoth? Luego probamos a Jiren. Estaría muy bien probar a Belmoth y a Jiren. Vamos a probar a Belmoth y luego vamos a probar a Jiren a ver qué tal están esos personajes. Y luego tenemos historia. La historia es en el nido del tiempo. ¿Vale? La historia yo creo que la vamos a empezar a jugar mañana. ¿Vale? Mira, 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 mira. El moveset no está mal, ¿eh? El moveset no está mal. Vamos a ver el del triángulo. El triángulo no me acaba. El del triángulo no me acaba. Vale, vamos a ver las habilidades. Onda de choque. Vale, no está mal. Juguete Dios de la Destrucción. ¿Se puede recargar? Bueno, no está mal. Vale. Aplomo Dios de la Destrucción. Ese me ha gustado, ¿eh? Ese me ha gustado. Tenemos onda de poder máximo. Y tenemos poder del Dios de la Destrucción. La habilidad me gusta también, ¿eh? Me gusta porque a medida que vas haciendo la habilidad te... Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a ver el combo de agarre. Vale, vamos a ver ahora mismo... Vamos a cambiar la selección de personaje porque este con Belmont ya lo hemos visto. Y vamos a ver qué tiene Jiren. Vamos a pelearnos aquí mismo. Está muy guapo, ¿eh? El DLC. Está muy guapo el DLC. Me ha sorprendido. Uf, qué guapo está este Jiren, de verdad. Parece esta más grande, ¿no? Bueno, las habilidades eran las mismas. Uf, esto pega bastante. Uf, la bengala de impacto me gusta también, ¿eh? Choca de meteoros. Choca de meteoros ya lo conocemos. Muro mágico. Vale, luego tenemos... Destrucción 100% de poder. Uf, esa habilidad me gusta. Carga máxima. Y vamos a ver el Moveset, ¿eh? Me gusta el Moveset, me gusta el Moveset. Me gusta el Moveset. Luego tenemos a Gokumini. Que Gokumini, pues bueno, vosotros ya lo habéis conocido. Vamos a hacer un combate. ¿Y qué os parece si mañana empezamos con la historia de... Xenoverse 2, de este DLC de Xenoverse 2? Hoy quería enseñaros, pues, que ha salido el DLC, que lo tenéis disponible, que tenéis historia. La historia la tendréis en el Nido del Tiempo, lógicamente. Tendréis que entrar aquí. Para la historia tendréis que entrar aquí, ¿vale? Aquí dentro. Y se activará lo que es la historia. Y voy a probar a Belmoth contra Jiren. A ver qué tal. A ver qué tal, ¿eh? Os lo digo, voy a probar a Belmoth contra Jiren. Me apetece. Me apetece. Me gusta más Belmoth que Jiren. Fijaos lo que os digo. Me gusta más Belmoth que Jiren. No sé por qué. Me parece más interesante. Siempre peleo, tú. Vamos a los yermos volcánicos. Siempre estoy peleando en el mapa del torneo de poder. Vamos a cambiar un poquito la estrategia, ¿no? A ver. Mañana empezaremos la historia, ¿eh? Lo que pasa es que tiene mucha vida, ¿eh? Como le tira un finisher. Quiero ver qué tan bueno es el finisher. Va. Buenísimo esta, ¿eh? Uf, me encanta esta. Uf, me encanta esta habilidad. Pero creo que no es... No es de... Me parece que no es una habilidad de... De super ráfagas. Me ha dado. A ver si puedo salir de aquí. Me ha roto la resistencia. Buena esa, Jiren. Me ha roto la resistencia. Esa ha sido buena, ¿eh? Esa ha sido buena. A ver si podemos remontar el combate. Vale, pues no es como me pensaba la diría. No es como me pensaba, ¿eh? ¿Le doy? No le he dado. Me voy a romper la resistencia. Buena, Jiren. Me ha reventado Jiren, gente. Me ha reventado, pero bueno. Tenemos aquí el DLC. Mañana empezaremos la historia. Las misiones secundarias a conseguir. El traje de Goku Mini he perdido. Vaya. Pero bueno, podéis darle al botón de like, suscribiros y activar la campanita. Gracias por estar aquí, por acompañarme, como siempre, en esta fantástica aventura. Y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Canal secundario oficial y redes sociales a la descripción. Gracias. Chao. ¡Suscríbete al canal!